Y nos encontramos con Isabel Rebelino, Presidenta del Centro Jubilado de Sintra, que el día viernes próximo pasado estuvieron en una cena, quería que nos contaran para qué fue esa cena que se hizo ese día ahí en el Centro Jubilado. Buenos días a todos, mi querido Sintra, como siempre los saludo. Bueno, primero voy a decir que el día 12 de julio se realizó la Asamblea y bueno, nuevamente quedé por un periodo más como Presidenta. Bueno, se cambiaron dos o tres personas de la comisión, porque ya habían terminado su mandato, pero bueno, tampoco me parece que no las tengo que nombrar. Solo me nombro yo porque como tengo un nuevo mandato, entonces bueno. Lo próximo que voy a decir es que el día 26 de julio hicimos una cena para recaudar fondos porque estamos arreglando la parte que es vieja del Centro Jubilado. Bueno, que tenemos ayuda de todos. Primeramente, los hombres de la comisión, no tengo palabras para decir lo que son, lo que han trabajado y lo que están trabajando, todo a donores. Y aparte de trabajar, donan bolsas de porla. Bueno, las mujeres, todas ayudan un montón. La noche de la cena han trabajado. Hemos hecho los fideos caseros para tener más ganancia. También tengo que agradecer a la Mutual, que hemos sacado un crédito, pero nos facilitó con bajo interés y a su vez tuvo una buena donación para con el centro. Tengo que agradecer también al señor Raúl Novaira, que nos hizo un descuento con el material que hemos sacado para realizar los asadores. Entonces, no, la verdad que estoy muy agradecida. De toda la gente que tengo la comisión, del pueblo de Sintra, que siempre está colaborando con nosotros. La cena fue un éxito. Había muchas personas, asistieron muchas personas, la comida riquísima. Bueno, la salsa, los fideos, todo muy rico. Bueno, así que estoy muy agradecida de todo esto y espero que todo siga bien y en paz, porque quiero que estemos todos unidos y trabajar en conjunto y que no haya discusiones y que no haya desconformidad en la gente. Porque eso es lo que yo quiero. A mí no me gustan las peleas, ni me gusta que la gente quede desconforme. Más que todo los de la comisión, que tenemos que trabajar todos unidos. Así que por esto doy mil gracias a todos. Bueno, ya que le tenemos a la presidenta, le preguntamos que nos cuente qué talleres tiene, si alguno se quiere sumar, cómo van, si sabe los días, los horarios. Bueno, los talleres tenemos algunos menos que el año pasado, porque por cuestiones de inspecciones jurídicas hemos perdido unos talleres, que son de Córdoba Mayor, digamos. Córdoba del PAMI seguimos igual. Tenemos el de memoria los días lunes de 4 a 18, de 16 a 18 horas, perdón. Tenemos el día miércoles el de nutrición, el día jueves tenemos manualidades y lunes y miércoles de 19 y 30 horas a 20 y 30 tenemos gimnasia. Así que bueno, están trabajando todos muy bien, hay mucha concurrencia. Así que bueno, esos son los talleres que tenemos por el PAMI. Y bueno, y después tenemos también próximamente el día 14 de septiembre en el Club Eduardo Luro, vamos a hacer la fiesta de los jubilados, lo que ya estamos repartiendo las invitaciones para los pueblos vecinos, para que preparen algo, alguna obrita, algo, lo que quieran y que puedan asistir para saber la cantidad de gente que vamos a tener. Y también está invitado todo público que quiera ir, total es gratuito todo eso, es solamente el que quiere tomar mate o que quiere comer algo al mediodía y no quiere comprar porque va a haber venta de pizza, venta de empanada, tortas. Entonces, el que no quiera comprar, bueno, se lleva algo en su casa. Es compartir el momento, un rato todo junto, va a ser de las 10 de la mañana hasta las 16 horas de la tarde. Bueno, así que desde ya, el que esté viendo esta nota, quedan todos invitados. Y bueno, he agradecido nuevamente por todo el pueblo de Cintra y toda mi comisión que está siempre colaborando desinteresadamente. Muchas gracias a todos. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.